El Q de Show, junto a Freddy Valle. Eso, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A toda la gente que está con nosotros y que sigue el Q de Show, ya sea en cualquier momento y que nos vuelve parte fundamental de este entretenimiento y es un momento bonito que pasan, ya sea en su tele, en su celular o como sea que de alguna manera nos contacten o estén con nosotros. A ver, el programa de hoy y todo el contenido que van a tener representa lo que deberíamos haber tenido desde el inicio. Tuvieron que pasar prácticamente ocho años de producción para poder tenerlo a él. Sí, y no porque no haya podido venir y demás, viaja por todo el mundo, tiene una agenda exquisita porque es, sin lugar a dudas, la mejor voz que tiene nuestro país. La voz más representativa, el hombre que ha marcado la generación del folclor, sin lugar a duda. Es un orgullo tenerlo. Yo voy a disfrutar esta entrevista como no tienen idea y espero que ustedes también la disfruten. Y sé que va a ser el inicio de muchas más porque va a ser difícil que una trayectoria tan impresionante pues se cuente en unos minutos que tenemos o en unas horas que podemos llegar a tener. Sin más preámbulos y sin desmerecer lo que tengo que decir porque no encuentro palabras para elevar al mejor cantante de este país. Sin más preámbulos quiero presentarlo a él. Sí, qué honor decirlo. Elmer Hermosa. Vea. Esta noche en el Cude Show nos acompaña Elmer Hermosa González, uno de los cantantes y compositores más importantes de la música folclórica boliviana. Fundó la agrupación Los Carcas junto a sus hermanos Ulises y Gonzalo Hermosa como charanguista y una de las voces principales. Grabó más de 40 discos junto a ellos. Actualmente continúa siendo uno de los referentes de la música boliviana. Demos la bienvenida a Elmer Hermosa. La calidad, la tecnología, la innovación y sobre todo el confort no pueden faltar en tu hogar. Es por eso que siempre tienes que elegir Grifería Genebre. ¿Busca de Grifería de calidad e innovación? Pues Genebre es la marca europea que está a tu alcance. Genebre, líder en el mercado, te ofrece una amplia gama de productos para hacer de tu experiencia con el agua cada día sea mejor. Con Genebre, siente el poder del agua. Búscalo en tu ferretería más cercana o en la de tu preferencia a nivel nacional y exige siempre el original. Pues el poder del agua está con Genebre. Elmer Hermosa con nosotros, por Dios. ¿Qué tal hermanos? No puedo creerlo. ¿Qué tal Freddy? Hermano, saludarte. Muchas gracias por venir. Gracias. Te lo dije antes que estaba, estoy nervioso. Para mí un programa como el Cue de Show tiene que estar y está hecho para un grande como este señor. Por favor. No tan grande. Por favor. Toma. Gracias. Por asiento, por favor y muchas gracias. A ver. Estábamos hablando y estás micófono de verdad es, este programa tiene que ser para, para ti. O sea, tienes que venir las veces que tengas que venir. Yo sé que la agenda de los carcas es increíble. Ustedes están en todo lado. O sea, tener los dos o tres días en un lugar es bien difícil. ¿No? Ahora están en vacaciones, más bien que hemos aprovechado un momentito. Sí, hermano, más bien, gracias. Pero ahora, ahora que ya hemos hecho este contacto, espero que pueda venir de nuevo. Porque yo sé, yo sé que va a ser difícil, este, acaparar tantas preguntas que tengo. Porque no, no sé si voy a poder hablar de Pacha. No sé si voy a poder hablar. Oh, mira. De antes, antes de eso, de, de, de lo que fue Japón, de lo que fue la, la demanda del llorándose fue, que fue todo otro momento. O sea, yo no sé cómo voy a abarcar todo, pero no se puede. Sí, pues. Son tantas cosas. Sí, son 50 años, hermano. Yo creo que tenemos tanta, tanta historia, tantos compañeros que han ido saliendo a través del tiempo, por alguna razón, o por, por tener otros, otros proyectos. Pero, sin embargo, todos han tenido un momento en nuestros corazones, más que todo de los que seguimos, de Gastoncito, Gonzalo y mío. Tenemos todavía esa hermandad hacia ellos, pero algunos han salido y han, han hablado, digamos, cosas que yo no entiendo que a veces, yo creo que se enloquecen o algo está pasando. Porque, no es normal, no es normal, no es normal, yo creo que debíamos seguir como hermanos. Y todavía los que están fuera deben decir, ese proyecto no he podido seguir, pero están adelante. Preguntarles siempre, o sea, no reconocen, digamos, yo escucho una entrevista de uno de mis compañeros y dice, ¿Y qué les hacía los arreglos? Gonzalo les hacía, no, hemos hecho todo nosotros. Éramos, nadie sabía de música. No, Gonzalo nos ha, nos ha enseñado. Es más, ha creado el ronroco que mucha gente que, que dice el ronroco. No, ahí existía, no. Gonzalo ha hecho su estudio, ha querido hacer una octava intermedia entre la guitarra y el charango y lo ha conseguido. Y la verdad es que a mí me ha puesto de ronroquero y hasta hoy sigo tocando el ronroco. Es más, el nombre del ronroco le ha puesto Gonzalo. Eso no existía. Pero aquí viene un tipo del ronroco que la ronroco habla, como si, a boca llena, pero ni siquiera sabe quién, que ese nombre no existía. Dios mío, hay tanta historia. Pero ha habido una época de, creo que es de los cargas que van a Japón, ¿no? Wow. O sea, que fue un dream team. ¿No? Sí. Todos cantaban. No, no teníamos, sí, y teníamos buenas voces en carga. Exacto, no. No, era un grupo, pese a que éramos cinco, no más en ese tiempo, todos tenían su, no era no solamente ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, Edu Castellano. Edu Castellano no solamente tocaba la guitarra, tocaba zampoña, tocaba bombo, tocaba, digamos, para reemplazar a cualquiera de sus integrantes, como de Fernando o Ulises. Ulises estaba allá, es una anécdota real, Ulises en el hospital y teníamos una gira que cumplir en Corea, en Japón, pero buscamos un reemplazo a Ulises. No había. No había. No había. No había. Y a ese momento, cuando nosotros como artistas, los cuatro que estábamos ahí, nos poníamos a hablar y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Venía, ellos dicen, pucha, no podemos reemplazarlo, hemos tenido que doblarnos, ahí el Edwin Zurdo nos con su bombo queriendo tocar, no, pues Ulises, aparte de tocar la guitarra, tocar zampoña, tocaba quena, tocaba bombo, un reemplazo no hay, no hay así como un artista que sea múltiple, que tenga, pueda tocar todos los instrumentos. Y ha sido muy duro para nosotros, los que en ese momento estábamos integrando, pero teníamos que hacer, teníamos que darle con todo, seguir ese proyecto, porque a través de tantos pedidos de... Estábamos en Ecuador, yo recuerdo, plego concierto del Ecuador, tenía que salir del Ecuador directo a Alemania, visitarlo a mi hermano, estar con él. Entonces fue así, de Capón igual. Igual. Qué increíble. Sí, ha sido duro, pero... Tantas preguntas, Dios mío. Pero ya, a ver, voy a hacer la que tenía que hacer. No, este... ¿Cómo fue Elmer en el amor? Wow. Perdón que lo diga, perdón que entre, o sea, ese es lo más... Y ya sé que... No, pero para eso tenemos que decir, de verdad, tengo unos 20 programas. Unos 20, sí. ¿Por qué digo eso? No, para el amor, yo creo que he sido como cualquiera, un ser romántico, enamoradizo, pero tenía problemas, y seguramente si les preguntas a mis ex compañeros, te van a contar, inspirador de muchas canciones, como el Gilguero Flores, que yo creo que hasta Fernando y Gonzalo se ha inspirado en mí. Porque es más peligroso que el diablo, así, ¿no? ¿Es el amor? Pero ahora ya no, ahora también Elmer también tiene todo el derecho de sentar cabezas, así como mis nuevos compañeros que ya festejando su primer año, como mi hermano Lin, o todos, todos ya gastoncito también, vacacionado con su esposa, y todos enamorados. ¿Elmer también? Sí, gracias a Dios ya senté cabeza, ahora soy el hombre más serio de los carcas. Me voy a parar, por favor, ese es un aplauso, tal vez me grúa, por favor. Déjeme abrazarlo. Este es un genio, por Dios. Tomás, algo me estaba agarrando. Justamente le iba a decir, en la entrevista de Fernando, que él tiene un amor espectacular por los carcas, por ustedes. No, pues hemos sido como hermanos. La verdad es que esa generación se ha unido de tal manera, yo, inolvidables momentos. Llegábamos a una, éramos así, llegábamos a un ejemplo alemán, entrábamos a un supermercado a comprar ropa, esperaban que el Elmer se compre, así, los cuatro, Ulises, inclusive Ulises, esperaba. Salía con mi ropa vestido y aparecían toditos con el mismo traje. Sí, sí, es verdad, pregúntale a Fernando. Justamente, yo, Edwin, sí, sí, Edwin Fernández, que los entrevisté a ambos, hay una lealtad que a mí me agrada, ¿no? Porque cuando yo preguntaba cómo eran los carcas en ese entonces, porque ya eran celebridades, ¿no? O sea, y todo eso, y cómo eran eso. Ellos siempre dijeron, éramos jóvenes y disfrutamos. Esa fue la frase que decían, no decían más. Pero justamente cuando hablábamos de Jiguero Flor, ahí dijeron, ya sí, sabemos que Gonzalo se inspiró en... Ah, sí, 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 no, no podemos tapar el sol con un dedo. No, mira. Eso, ¿no? Y le manda abrazos en ese programa. Ah, mira, también, mi compadre Fernando, mi compadre, Edwin también. Yo he vivido lindas anécdotas con ellos. La verdad es que teníamos un... Ulises, que era el genio de la... Le decían Leia a Ulises, que ponía sus composiciones y cada día estaba yo practicando, cantando las canciones nuevas de Ulises. Y venía Edwin por otro lado. Y mis canciones, Fernando, Gonzalo, al último, en alguna entrevista me decían, ¿y tú compones? Él era el único que nos presentaba, ¿cómo voy a componer si no tenía tiempo? Todo era cantar canciones de ellos. Claro. Y me gustaba. La verdad es que había mucho, mucho, mucho aporte a nuestro folclore. Crecimos harto en composiciones. Siempre como Edwin era su seguidor de Gonzalo, todas sus composiciones inclinadas a Gonzalo, a ese estilo de canciones. Fernando era su yunta de Ulises. Muy todas sus canciones, Camán, Pima, Natar, aparecía una canción de Ulises, así, se inspiraba en él. O sea, todas sus melodías tipo Ulises. Claro, sus composiciones de Fernando. Y algunas veces compartía melodías con Ulises. Y el único que yo era, pues, el que no hacía, tenía que cantar nada más. Y tenía que ponerme a llorar. Y me dice, nada, digo, cantar a una mujer. Y entonces era, pues, el que daba cara por ellos. Sí. Hasta que después pasa el tiempo, termina Pacha, entramos a Pacha y terminamos Pacha y cada uno quiere hacer su... A lo que le gustaba hacer, Edwin quería seguir con el proyecto. Y Sotupa y Fernando también entró, pues, ahora sigue siendo Pastor, mi querido compadre. Y es tu Pastor. No se va a... No, te han ido con Fernando. Es tu Pastor. Recuerdos. No, pues... Es el rostro, por Dios, véanlo. Y Fernando... Ya. No, pues, recuerdo que se sale, Fernando, y hay todos los amigos que siempre se... Están llegados a Carcas. Siempre hay... Ajá. Y comenzar a... Ahora, ¿qué va a ser de Carcas? Solo tienen un solo compositor. Se han ido dos. Ulisse ha ido. Gastoncito de vez en cuando hace alguna composición. Y así a mi pobre compadre Gastón. No. La verdad es que... Nació, pues, ahí. Nació. Ya esto es anecdótico y es una cosa fuerte que me pasó. Gonzalo estaba escribiendo. Y Gonzalo es un eterno compositor. Ya tenía dos discos preparados. Pero tenía un poco del mismo estilo, el mismo estilo. Y una noche, un sueño real, así fuerte, fuerte, que Ulisse me dice, carajo, disculpen la expresión. Ah, vos no estás haciendo nada. Y el Gonzalo, lo mismo, lo mismo. Y este grupo se va a caer. Tienes que hacer y demostrame que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Es un sueño. Es un sueño. Y yo, asustado, le digo, a ver, voy a probar si me pongo a hacer... A componer la canción y me traes ahora mismo. Le muestro la canción. Ulisse queda loco. ¿Es en el sueño? Sueño. En mi sueño, así real, así como si estuviéramos hablando. Y me dice, hermano, ese tema va a destrozar. Y además necesito que me traigas al compadre Tantos, a los Kuntur, y haces otro corte diferente que se va a llevar a músicos de la música sacra, de los andinos, de los aerófonos andinos. Yo he despertado transpirando. Lo primero que hago a mi secretario, ven, hijo, Johnny, ven. Andaba a visitarle al compadre Flaco, dile que he tenido un sueño, que Ulisses me está diciendo que necesito que junte a los mejores zampoñistas para vamos a tocar un tema. Y tenía la canción Munasco Echay. No. Es de sueño. ¿Qué te parece? He presentado, y Gonzalo todavía en la presentación, me dicen, no, mucho, ¿cómo vas a ser así? Nomás entramos y es músico. No, tiene que ser así. Hemos entrado, tal como me dijo Ulisses, hemos presentado el tema en el estadio de Cochabamba, en el Félix Capriles, y la gente, o sea, mucha gente que sigue a Carcas, venían, cuando han tocado ese tema, me han puesto los pelos en punta, y yo dije, eso es lo que me dijo Ulisses, me están haciendo eso, que iba a destrozar y destrozar. Dios mío. Y no solamente quedó en Bolivia ese tema, ha ido pues Colombia. Totalmente. Mirad, lo tocábamos y ya estaba destrozando, y era un solo de aplausos, un griterío, o sea, creció más todavía Carcas. Creció mucho más de lo, digamos, del chilerío, porque antes te aplaudían, la música te aplaudían, algunas fanáticas gritan, pero acá ya con gritos de agarrarse pelos, llorando, gente de adelante, hemos llegado con la canción fría y Munasco Echay, ¿no? Ahí está, ahí está, la composición, el que no componía. Dios mío, el que no componía, salud, salud, por favor. El que quiera. Pausa comercial, ya volvemos con el Cude Show. Hotel Mitrusur, ubicado en la zona residencial más importante de la ciudad, cuenta con amplias y cómodas habitaciones, detalles, recepción las 24 horas, vistas panorámicas, wifi de alta velocidad, espacios de relajación, piscina temperada, espacios verdes, gimnasio, desayuno buffet y un espectacular sky bar en el rooftop. Te esperamos, Hotel Mitrusur. Que los males fiesteros no estén en tus planes de fin de semana y prepárate para salir siempre con un Resaca. La fórmula perfecta entre analgésico y antiácido que destruye los males fiesteros. Pídelo en farmacias y no dejes para mañana, es Resaca que puede salvarte hoy. Toma Resaca, la solución a los males fiesteros. Y recuerda que Resaca es un producto de droguería Inti, porque sin males fiesteros y con salud todo es posible. Llegó el momento más refrescante del programa con una deliciosa Coca-Cola retornable. Tú tienes que disfrutar la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Disfrutemos. Coca-Cola, magia de verdad. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, comenzamos con el sector retorna, mi querido Elmer. Y hemos retornado un poco a tu infancia, ¿no? Ajá. Pero hay momentos donde uno retorna a situaciones particulares, ¿no? Esas tal vez nostalgias que uno llega a tener, momentos donde uno se ve diferente, donde uno quisiera estar de nuevo. ¿Te ha pasado? O sea, volver a vivir algo que has vivido en algún momento y dices, pucha, quisiera volver a estar ahí. Claro que sí. Yo creo que todos, todos los humanos tenemos ese detalle de pensar, quisiera volver para mejorar, para hacer las cosas que hayas cometido, errores en el camino de tu vida, en algún proyecto que hayas hecho sin pensar y de repente dices, ¿por qué lo he hecho? Claro. Y entonces dices, un momento, quisiera volver a ese momento para mejorar. Para mejorar. Y algún momento para ver ese momento perfecto también, ¿o no? Hay momentos hermosos que dices, quisiera estar de espectador, ¿no? Sí, sí. Es eso. Te quiero invitar un poquito. Oh, hermano. Gracias. Pero... Un a cero. Un a cero, claro. Ojalá que esta vez gane por lo menos un a cero el seleccionado Bolivia. Un a cero. Un a cero. Salud. Salud, mi hermano. Y justamente las preguntas retornas son esas, sencillitas. Dale. Y a ver, mi querido Elmer, ¿a qué momento de su infancia retornaría cuando tenía menos de 10 años? ¿A qué momento menos de 10 años? ¿Específico? A los 8 años. ¿8? ¿Por qué? Porque es esa edad donde tú eres tanta inocencia, tantos sueños, y volver, digamos, a mi casa, esa casa humilde, con una lluvia hermosa y comiendo un sushi. O sea, un pescado. Mi papá era fanático del pescado y más que todo el pescado, como le llaman el pescado de los incas, ese que tiene sus bigotes. Entonces, un sushi, una lluvia, un frío, y la cocina con el calor de la concha, que llamamos en quechua, del hornito. Y estar en ese momento, que quisiera volver, siempre he soñado volver a sentir ese aroma de la leña quemada y del pescado fresco. No, son recuerdos tan hermosos que a mí quisiera volver, Rosario. Me he hecho poner la piel de gallina, por lo que me lo está contando, porque lo vive así. Otra, ¿cuál es el momento de mayor felicidad al cual le gustaría retornar para celebrar contigo mismo? ¡Wow! Yo creo que es el momento, el primer disco que grabas. Grabamos el disco, fue ese momento más... Era la primera experiencia. Claro. El primer hijo que dices, tu disco, nunca voy a olvidar. Nos abrazamos los cinco carcas, lloramos de emoción, y estábamos locos por nuestro disco. Porque era su música. Nuestra música, algo nuestro. Y aparte que carcas estaban mostrando casi composiciones, todo era un reto a la música de ese entonces. Porque yo creo que hay muchos grupos que han hecho fama, han tocado temas instrumentales, pero siempre de artistas antiguos, de los indígenas, de todo, siempre. Y en ese tiempo se estaba buscando las canciones de tu bisabuelo, de tu abuelo. Yo tengo la canción del abuelo y eso grababa, ¿no? Los otros no. No, eran suyas. Sí. Esta no está en la pregunta, pero sí me tiene que... la tengo que hacer. Bueno, el Elmer de ese entonces, si lo vería llegar a este Elmer, con todo su recorrido y con todo su bagaje, ¿creería que es él? Ese jovencito de 13, 14 años que grabó. No, pues la verdad es que... ¿Creería que es él? No, yo creo que cada persona en ese momento yo no creía ni siquiera lo que me decía Ulises, ¿no? Me decía, puedes, juntos vamos a destrozar. Era un sentimiento tan fuerte, él con toda su energía, pero yo estaba dudando si yo podía llegar, porque si podía hacer lo que él quería que sea. ¿Lo fuiste? Tal cual. No, pues tal cual, sí. Sí, en serio. Qué última. ¿A qué momento de su vida le gustaría retornar? Y le daría a Elmer el consejo de animarte, dale, ese es el camino. O sea, es como que ahí. Sí, la verdad es que el momento más culmine de mi existencia o de ser músico fue cuando salí bachiller. Ya cuando decidimos, ya dedicamos enteramente a la música. Es un momento bien inolvidable para mí, porque recuerdo que tú sabes que todos hemos vivido, hasta los amigos que están viendo en este momento, han tenido, sales bachiller y la cena de un festejo por haber salido. Claro. Y hermanos, salimos bachilleros. Ulises se aplazó tantos años para poder salir conmigo, ¿no? Porque no era inteligente, era recránico. Se había leído toda la biblioteca de Capinot, se la había comido, Ulises, ya se la sabía toda. Pero se aplazó para salir conmigo. Por eso ese momento que te conté al principio, que el bus decía a Ulises, yo me quedo con mi hermano. Claro. Ahora pasa ya, pues el tiempo, salimos bachilleros. Y la cena de familia viene mi papá, mi mamá de Capinota y toda la familia, mis hermanos mayores. Y dicen, bueno, siempre la pregunta del millón, ¿no? ¿Y ahora qué van a estudiar? ¿Y qué van a estudiar? Y yo estaba queriendo hablar porque yo quería decirle a mi mamá, yo quiero ser arquitecto. Pero antes de que hable yo, Ulises estaba diciendo, vamos a ser músicos. Vamos, vamos a ser, o sea, dijo en plural, vamos a ser músicos. Y yo me quedé así. Y, ah, dice mi padre, dice, ah, no, no hay problema. Tenemos la universidad, la universidad católica. Y están dictando música también. Le va a costar para dos, pero voy a luchar. Van a estudiar hijitos, no se preocupen. Qué lindo, músico, o sea. No, y Ulises le dice, no, papi, no queremos ser músicos, profesores de música, queremos ser artistas. ¿Qué? Ahí fue la guerra. Ahí fue. Ahí fue el golpe. Pero ahí quiere ver. Mi madre se paró, corrió a los zampoñas de Ulises, bailó, pues, zapateado a Honor Potosino sobre zampoñas. ¿En serio? Sí, nos destrozaron todo. Y al culpable era Gonzalo. Tú eres el que le... Gonzalo no sabía dónde meterse, no, puta, fue. La cena se volvió, pues, guerra. No. Todos llorando, puta. Ulises se paró y se dijo, no, vamos a ser músicos, artistas. Y lo último que dijo, nosotros vamos a tener mucho más dinero que mis hermanos, que son profesionales, ser agrónomos, vamos a tener mucho más dinero. Y les vamos a demostrar, no, son alcohólicos, son mujeriegos. Nosotros no vamos a tomar alcohol, ni vamos a ser mujeriegos, pero les vamos a demostrar que somos sanos y vamos a hacer la música con mucha profesionalidad. Y no necesitábamos estudiar, porque ya la tenían, ya la tenían bajo el brazo la música. Cumplieron casi todo. Sí. Imagínate una anécdota, después de eso, ya claro, con bendiciones nos mandan la primera gira a Europa. Ahí ya creíamos. Ya, ya, pues, ya habíamos aguantado. Estábamos, estábamos leyendo Europa, llegamos a Holanda. Nunca voy a olvidar de fetito de niño, nosotros tomamos la leche holandesa, llegaba a Bolivia. Llegamos a Holanda y dice, el representante de Holanda dice, para el escenario, ¿qué? Quieren whiskycito, algo así, ya nos estamos ofreciendo trago, pues, a los artistas, ¿no? No, queremos leche. Nos han puesto una bandeja de, así, una bandeja de copas, así, de este vídeo, se veía leche. Nos han dado leche. Y al día siguiente, en todos los periódicos, porque estábamos tocando en un lugar donde se presentaron los mejores grupos de, los Beatles. Se llama, sí, se llama Camino de la Leche local. Se tradució al español. Sí, sí, sí. Y salieron ustedes. Y nos dieron leche. Y en el periódico, al día siguiente, los Carcas, el grupo más sano, que en su escenario estaban tomando leche. Oh, los fantasas son curiosos. Sí, y salud, hermano. Salud. Salud. Muchas gracias. Con Coca-Cola. Qué lindo retornar. Y además, cero. Discuta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Pausa comercial. Ya volvemos con el Q de Show. Él es mi jefe. No, no, no. Él es mi jefe. No sé cómo hace, pero nunca falta a nada. No se pierde un jueves de frater. Y al día siguiente llega impecable. Jefe, ¿qué tal la noche? Trang. Para asar como mi jefe y no perderte de nada, no dejes para mañana el resaca que puedes comprar hoy. Resaca, la solución a los males festeros. Resaca es un producto de droguería impi. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Deja las malas experiencias en el pasado y siente el poder del agua con GENEBRE. Grifería europea de calidad certificada. Grifería y accesorios de baño pensados para cuidar tu salud y el medio ambiente. GENEBRE. Diseños desarrollados para cada uso y estilo. Mejora tu experiencia de vida con grifería de vanguardia. Búscanos en tu ferretería de confianza a nivel nacional y exige el original. Con GENEBRE. Siente el poder del agua. Bueno, mi querido Elmer, este sector se llama con el agua hasta el cuello. Hay que responder muchas preguntas antes de que el agua te llegue al cuello. Oh, ya. Dale. Adelante. Atentos, vamos a estar... No llega mi cuello todavía. Ahora, hay alguna pregunta que no quiero responder porque son preguntas cortas. Dice paso. Ya, dale, dale. Ahora, el invitado que más pasos diga va a ser el que pierden todo el año. Vamos a hacer nuestro ranking de quién responde más. Elmer, había perdido. Ahí está. Así que, atentos, perdón, 3, 0, 3, 2, 1, comienza, señores. Ahí está. ¿Cuál de todas tus canciones le dedicaría a su actual pareja? Tengo 15 años. Ah, eso. Usted conoce a todos los grandes de la música nacional. ¿Cuál de ellos es el más o la más aburrida? Wow. La Eleanor Cardona. ¿Cuál es la persona más famosa con la cual se haya besado? ¡Guau! Eso, paso. Si pudiera borrar una canción de todo su repertorio y hacer como si nunca hubiera existido, ¿cuál sería? ¡Guau! Paso. Todas me gustan. ¿Cuál cree que es su mayor atractivo? Mi sonrisa. Ahí está. ¿Cuál es la canción que más ha cantado en la ducha? La ducha, puedo vivir sin tu amor. ¡Oh! ¿Cuál es la canción que más ha dedicado? El amor y la libertad. ¿Quién fue su gran amor en la infancia? ¡Guau! Paso. ¿Qué frase le representa? ¿Qué frase? ¡Tiempo! He dicho. ¡Tiempo, tiempo! Ahí está, llega. Ahora ya, terminamos. ¿Cuál es? ¡He dicho! ¡He dicho! ¡He dicho! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Salud, el agua! ¡Hasta el pleno! ¡Gracias a Genebre! Genebre. Grifería europea de calidad certificada. Mejora tu experiencia de vida con grifería de vanguardia. Genebre. Grifería y accesorios de baño pensados para cuidar tu salud y el medio ambiente. Diseños desarrollados para cada uso y estilo. Búscalos en tu ferretería de confianza a nivel nacional y exige el original. Con Genebre. Siente el poder del agua. Estamos de regreso. Continuamos con el Cude Show. Dijimos que íbamos a hacer unas cancioncitas, un acústico y demás. Pero se trajeron a los Peppers, señores, para acompañar a Gran Hermosa. Gracias. Y la verdad, esto es increíble y gracias. En serio, voy a ir presentando. Vamos a comenzar por mi izquierda. Mi querido Lynn, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches a los que nos vean. Muchas gracias, hermano, por venir a acompañarlo. Pero tú tienes que venir con nosotros, entrevista formal, invitado 100%. Gracias, hermano querido. Y bueno, pues gracias a toda la gente por ese cariño que, como dice Elmer, más de 50 años de historia. Y bueno, pues esta entrevista la hemos disfrutado muchísimo ahí tras cámaras, porque definitivamente hemos escuchado la historia real del camino andado por Elmer y por todos los que siguen siendo parte de esa historia, ¿no, hermano? Entonces, cuando Elmer nos dijo, bueno, tenemos que, chicos, no pueden dejar solos, no está el Gastón, no está el Gonzalo, no está el Junior, no está el Macoto, así que vamos a hacer la entrevista como se debe. Y bueno, pues acá estamos para poder hacer un par de canciones y que, bueno, se pueda recordar un poco de lo que es la historia de los Caracas. No, pero gracias, hermano, por venir y gracias. Y por favor, acá presentar a mi hermano. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Y acompañarlos. Y bueno, se los trajeron así. Gracias. Y no, bueno, nosotros siempre apoyando aquí a Elmer. Este, un placer, Freddy. Mi nombre es Luis Mercado, soy baterista de los Caracas. Un saludo a toda la gente que nos está viendo desde todo el mundo. Somos seguidores de tu programa. Felicidades, es un gran programa. Gracias. Donde conocemos historias alucinantes que no sabemos, ¿no? Que muchos no conocen. Así que nada, felicitarte y es un placer estar acá. Tú también tienes que venir. Claro que sí. No quieran. Hermano, por favor, también. Hola, Freddy. Buenas. Mi nombre es Julio, soy percusionista de Caracas. Y para mí es un placer siempre acompañar y estar al lado de Elmer. Gracias, hermano. Una gran figura y la voz del folclore latinoamericano. Hermano, gracias. Mi compadre. Gracias. Por favor, y allá también. Un talento extraordinario, jovencito. No sé si tan jovencito o no. No, ya no tanto. No, no hay que dar, hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, querido Freddy? Preséntate, por favor. Soy Rudy Barranco, saxofonista. Para mí un placer estar aquí acompañándolos, acompañando a tremendo artistas como es Elmer. Muchas gracias por la invitación. Tu programa es impresionante. Gracias, hermano. Muchas felicidades. Sigan adelante. Gracias, hermano. Gracias. Y mi querido Elmer, el micrófono ya es tuyo. ¡Wow! No, con este acompañamiento, hermano. Uno se vuelve cantor. Nos hiciste sacar canas porque, te juro, dijimos ya, guitarrita nos acompaña para que no esté yo tocando. Nos dijo, está bien, pero ya traes a los Peppers. Es que... Están teniendo 10 años. Sí, 10 años ya conmigo. La logía me parece ahí. A ver, ya. Perdón, vamos a hablar. Yo sé que tienen que hacer sonido después y todos están yendo a otro lado, pero... 10 años, este... ¿Cómo nacen los Peppers? O sea, de que... ¡Wow! Todo nace... Había un amigo muy fanático mío y me dice, Elmer, un día quiero que cantes en mi discoteca. O sea, no carcas. No tengo mucho dinero para pagar, pero quiero verte en el escenario de mi discoteca. Y la discoteca se llamaba Peppers. Ya. Cochabamba. Y yo le digo, bueno, yo te voy y te lo canto. Y le... No sabía, pues al final vio solo, tal vez pista, ¿no? Limitaré a mi querido Lin. Lin, ¿qué tal si vamos los dos a cantar esto? Y Lin me dice, no te preocupes, yo voy a preparar otra cosita más. Y no sé, ha empezado, le ha invitado a mi querido Luchito, Luchito, Hugo. Y aparece acá también, saxofonista, lejos de quedar así, digamos, como él, y su guitarrita, una guitarrera, quedó mucho, todo completo. Y desde ese día... ¿Les ha gustado desde la discoteca? A ver, a ver, a ver, a ver, qué cohete, Luchito. Bueno, vamos a la Pepper y nos emocionamos, ¿no? Y no sé si mucha gente conocía lo que era la Pepper allá en Cochabamba. Era el boliche de amanecida. Tú salías 8 de la mañana de ahí. Y bueno, cuando todos cerraban, todos los boliches cerraban... Voy a quitarle el chiste a un amigo. Era la discoteca, la Pepper y la Epi Norte eran los únicos que estaban... Que estaban la mierda. No, entonces nosotros salimos igual, nos emocionamos, porque el público era un día jueves. Entonces toda la gente estaba delante y no había un solo ruido. Entonces era impresionante hacer otro tipo de música. Y a Elmer, bueno, lo vitoreaban tanto porque le hice recuerdo a sus inicios en Carcas. Tocó zampoña, tocó ronroco, tocó charrango, cantó... Y bueno, pues todos emocionados con la versatilidad de instrumentos que tenía Elmer. Y nada, nos quedamos hasta súper tarde. Al día siguiente tuvimos la prueba de sonido, que era una de las campañas de ese entonces de Cordillera, de la cerveza que entró un tiempo. Y ya ahí en la prueba de sonido, Gastón ya sabía de lo sucedido, creo que de lo acontecido de antes. Y él dice, ah, aquí está pues la Pepper Band. Entonces, o sea, porque habíamos tocado en la Pepper Band. Ah, aquí está pues la Pepper Band. Y bueno, así después nos llamaron un par de amigos, justamente los de Cordillera también, que querían para el stand pequeño de la feria, porque estaban los Carcas en el grande. Y ellos querían para un día especial, para creo que era mi feria, algo más pequeño. Y como él había escuchado Remy Urgas, que estaba manejando Cordillera en Cochabamba, él dice, quiero tener a la Pepper. Entonces, de ahí para adelante fue así. Y yo también quiero tener a la Pepper. Y bueno, fue un formato que de alguna forma también fue inculcando esta generación musical a los jóvenes discotequeros, ¿no? Porque empezamos a ir a discotecas de adolescentes prácticamente. Y cantábamos El Árbol de Mi Destino, cantábamos El Ave de Cristal, cantábamos Fría, Munas de Chay. Y los chicos empezaron a aprender las canciones. Y luego ya el siguiente show era Reventón Total. Y bueno, también fundamos La Madness, ¿no? Me acuerdo. En el 2014, La Madness, que fue hoy por hoy. La mega fiesta. El mega evento, claro. Con nuestro amigo el gringo Araníbar y todo eso. Y él me dice, bueno, hay un lugar muy conocido en Cochamama, que es El Cortijo. Es enorme. Entonces, en el lugar que era la piscina, dice él, aquí vamos a tener música disco, vamos a tener música bailable. Pero en este otro lado, para que los papás vengan con sus hijos, queremos que ustedes toquen para 250 personas, que van a ser los papás de los chicos que van a venir aquí a reventarse el lunes de carnaval. Fuimos. Y al final eran los papás abrazados con los hijos. Y fue una fiesta de 3.000 personas en todo el cortijo. El sonido no abastecía porque él había planeado como para, digamos, 400, 500 personas. Pero de ahí en adelante creo que, bueno, pues se hizo un formato de guitarreada. Porque tú sabes, Carcas no podemos entrar a un lugar pequeño. Porque para empezar con los cunturmas, somos pues dos selecciones bolivianas, ¿no? Entonces, no entramos. Entonces, hacemos este reducido, digamos. Y, bueno, tratamos de incorporar. Incorporamos directamente el saxo. Y le da un toque un poco especial, un poco más romántico. Y aquí está la historia. También otro de sus sueños, él. Ahí está. Ahora sí puede. ¿Tienen otros temas aparte de las carcas? No. Todos, todos, todos están en las carcas. En otro estilo. Otro estilo. Otro estilo. Bueno, aquí están. Un selecto. O sea, eran cinco bols. Ya. Pero dijimos que queríamos hacer que elija un bol y después cantar esas partes. Pero dijimos ya no. A ver, seamos honestos. Vayamos. Que va a ser la primera de muchas entrevistas, por favor. Y vayamos viendo qué sale. Cantamos un pedacito. Si hay alguna anécdota del tema, por favor, mi querido Belmer, lo que quiera. A ver. Ah, no puedo creer. Mira, mira, mira lo que sale, ¿no? ¿Por qué? Me llama, hermano. Solo antes de cantar un pedacito de esto, este. ¿El mito es cierto, mi querido Belmer? La verdad es que yo creo que tal vez era para Fernando. No, la verdad es que sí. Siempre he sido un chico bastante extrovertido, total, que me encantaba estar en todo lado, ¿no? Y claro, me han confundido mucho detrás de las mujeres. La verdad es que sí, amo a la mujer. Admiro a la mujer. Soy fanático de las mujeres. Pero tal vez por eso me han dado un poquito de... De fama. De fama, ¿no? Y ese toquecito tan bonito que dice Gilguero. Aparte no solo, no era, perdón, antes mi querido Lee. Gilguero me dieron un premio. Como los premios maya no sé cuántos han hecho, me han dado ganando el primer puesto. Y gané el primer puesto en el festival de Lauro y de la canción. ¿Y qué le podemos dar a él? ¿Me ve así, no? No, es normalmente el Luis Señor, ahí, ¿no? No, es algo nuestro. El Gilguero. El Gilguero. Del año, así. Y de ahí Gonzalo le puso flores. Ahora sí. A ver, por favor. Dios mío. Porque me paso cantando, me llaman Gilguero Flores. Palomita. El dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo. En el amor, en el amor, y en el sueño que has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Palomita. Que muchos te andan rondando y muchos te han de querer. Palomita, palomita, y no seas tú, no seas tú, no seas tú, no seas tú. ¡Chale! ¡Chale! No, 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 de verdad es emoción. Wow, gracias. Gracias, hermano. Oh, mira. Dios. No, no, de verdad, esto es ansiedad. Otro bolo. Gracias, gracias. Gracias. No, hermano. Gracias, hermano, gracias. Un gusto, pues, un gusto, mi hermano. Gracias. Gracias a ti. Ya vamos, dale. Quilguero Flores de nuevo. ¿Por qué? Wow. Wow, el picaflor hace años que no canto. ¿Y ahora? Lee sabe, ¿no? No, Lee se las sabe todas. A ver. A ver. Yo le robé a cada flor, lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. Yo le robé a cada flor, yo le robé a cada flor, lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes. He volado a todas partes, y en cada beso que daba, a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida le golpeó duro el amor, primera vez que a mi vida le golpeó duro el amor, primera vez que en mis venas sentí la ilusión, primera vez que no pude decirle no al corazón. Primera vez que en mis venas sentí la ilusión, primera vez que en mis venas sentí la ilusión, primera vez que en mis venas sentí la ilusión, primera vez que no pude decirle no al corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! Y no la canta hace mucho, ¿no? Ya no, ¿no? El árbol de cristal faltaría. Faltaría, ¿no? Todo el aviario. Todo el aviario, claro, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya les entendí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salzón y la ilusión! ¡Wow! ¡Cara bonita, vas a tus matracas negros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tema controversial, ¿no? Sí! ¡Graciote! ¡Mucho, pero gracias a eso nos han hecho crecer más! ¡Más, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así es! ¡Vamos! ¿Quién busca una mujer? Bella mujer Cara bonita ¿Quién busca una mujer? Bella mujer Cara bonita Mucha plata debes tener Pa' mantener Mujer bonita ¿Qué dice? Mucha plata debes tener Pa' mantener Mujer bonita Bien jovencita Cara bonita Una jovencita Linda y bonita Bien jovencita Cara bonita Una jovencita Linda y bonita Ahora sí Mientras que yo Morenada Morenada Bailo Morenada ¡Epa! Otro nivel Baila bonita ¡Epa! Mientras Mientras Buscamos otra canción ¡Esa! ¡Por Dios! Pausa comercial Ya volvemos con el Q de Show Que los males fiesteros No estén en tus planes De fin de semana Y prepárate para salir Siempre con un Resaca La fórmula perfecta Entre analgésico Y antiácido Que destruye los males fiesteros Pídelo en farmacias Y no dejes para mañana Es resaca Que puede salvarte hoy Toma resaca La solución A los males fiesteros Y recuerda Que resaca Es un producto De droguería Inti Porque sin males fiesteros Y con salud Todo es posible Hotel Mitrusur Ubicado en la zona residencial Más importante de la ciudad Cuenta con amplias Y cómodas habitaciones Detalles Recepción las 24 horas Vistas panorámicas Wi-Fi de alta velocidad Espacios de relajación Piscina temperada Espacios verdes Gimnasio Desayuno buffet Y un espectacular sky bar En el rooftop Te esperamos Hotel Mitrusur Ella es mi prima No, no, no Ella es mi prima No sé cómo hace Pero nunca falta nada Sale todos los tindes Y al día siguiente Llega impecable ¿Y qué tal la noche? Frankie Para ser como mi prima Y no perderte de nada No dejes para mañana El resaca Que puedes comprar hoy Resaca La solución A los males fiesteros Resaca es un producto De droguería Inti Con salud Todo es posible La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio De Salud y Deportes Venta libre Solo en farmacias Todos nuestros invitados Se hospedan En el Hotel Mitrosur Un hotel de 5 estrellas Que te acompaña Y te da una atención Excelente Y de primera El Hotel Mitrosur De 5 estrellas Te espera Para brindarte Una atención Increíble Y excelente En todas sus instalaciones Confortables Cómodas Para disfrutar De tu viaje De negocios O placer Disfruta De amplias habitaciones Y el exquisito servicio De un restaurante Increíble El Hotel Mitrosur Se encuentra En la ciudad De La Paz En la zona sur Ve y visítalo Como lo hacen Todos nuestros invitados Estamos de regreso Continuamos Con el Cude Show Mi Sueño Mejor Mi Sueño Mejor ¿Sí? Ah, ahora No, es 5 Es 5 5, 5 Vamos Quiero olvidar Los recuerdos De ayer Y poderte olvidar Encontrar Mi razón De vivir Y poder Ser feliz Quiero llenar De caricias Tu ser Confundirme En tu piel Despegar De tu aire Y saber Que eres Mi sueño Mejor Y te amo Así Solamente A ti Como el sol Al amanecer Como el agua Que calma Mi sed Te amo Te amo Yo a ti Te amo A ti Dios mío Improvisado Años que no cantamos esa canción Oye ¿Se la conocen? ¿Se la conocen? ¿Cómo que no la he conocido? No es que es tan agotico No, la verdad es que Tenemos tantas canciones Y muchas canciones Y ya no la cantamos Pero Cuando te ponen una guitarra Todo se te Tu chip Un ratito se carga Y yo pensé que iba a ser lento A mis hijos Viejito Dice que se iba a tardar En cargarse Esto es increíble Para mí No, yo cambiaría Los siete años Por este momento Así de Gracias Con el programa Y me jubilaba Dios Estoy sintiendo otra cosa A ver Venimos con otra Por Dios Sin ella No Si el problema Es que ya la tengo Es con ella A ver Wow Es que ya la tengo Hoy he querido Tenerla cerca Hoy he sentido Que me hace falta Yo sé que el tiempo No ha de borrarla ¿Dónde sube ella? Dentro mi alma Sin ella No puedo vivir No puedo vivir Sin ella el amor No es amor Sin ella la vida No tiene razón Sin ella el amor No es amor Ay Dios mío Oye, esa canción no la he cantado ya hace años Creo que tiene que ser el repertorio de Peppers, por amor de Dios Sobre todo esa introducción Claro, en la soledad No la canto, pero voy a tratar Igual ¿Por qué? No, es que las canciones Esta canción la cantaba Ulises Ulises yo hacía coro Y ahora Gonzalo la canta En la soledad Pero también Claro que sí Son canciones que yo también amo Cantarlas para mí Son canciones del recuerdo En la soledad De mi habitación Yo quiero encontrar Tu imagen, tu voz Yo quiero saber Si me amas aún Niña, flor, mujer, amante de ayer En la soledad De mi habitación Yo quiero encontrar Tu imagen, tu voz Yo quiero saber Si me amas aún Niña, flor, mujer, amante de ayer Yo quiero encontrar El amor de ayer Y en tu juventud Volverá a nacer Yo quiero encontrar El amor de ayer Y en tu juventud Volverá a nacer Dije ¡Ay, Dios mío! Esto está para... Para una noche más Una noche más De nada que... A ver Una noche más Sin saber Sin poder Una noche más Sin poder decir Y en tu juventud Encontré La felicidad Que mis sueños son Vivir junto a ti ¿Qué dicen? Cantamos todos Y en tu juventud Encontré La felicidad Que mis sueños son Vivir junto a ti Por Dios Y esto sube, sube Salla sensual Miren Esto dedicado a mi pareja A ver el coro Si supieras Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Cuántas noches De pasión perdida Te soñé vencida Te hice mujer Cuánto te he esperado Si supieras Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te he soñé Y he sufrido Todo mi fracaso Cuando en otros brazos Te vi sonreír Yo quiero ser Tu amor Quiero ser más Que amigo Que por ningún motivo Me dejes De amar Yo quiero ser Tu amor Quiero ser más Que amigo Que por ningún motivo Me dejes De amar No saben lo que estoy disfrutando Por Dios Vamos No sé cómo vamos a acabar Perdón Yo voy a pagar la cuota Mi responsabilidad Tiempo al tiempo Por favor Lo están disfrutando Yo sé que están filmando Vamos Sí, claro Tiempo al tiempo Me duelen tus palabras Con que matas Mis ilusiones Donde mueren Donde mueren ilusiones Miles de sueños Miles se mueren Le daremos Tiempo al tiempo Él nos dirá Qué sucede A ver si esto Se muere Aunque no quiera la vida Haciendo vivir Sin tu amor Sin tu amor ¡Lindo! Estaba inspirado Es muy fuerte Es muy fuerte El hombre equivocado Guay, no soy yo Saben ustedes Que no soy el hombre equivocado Tengo quince años Y no he vivido En mis labios besos Nunca he sentido Mis ojos vieron Mil madrugadas Y pasó el amor Sin golpear mi puerta Mis ojos vieron Mil madrugadas Y pasó el amor Sin golpear mi puerta Qué lindo No, pero no era yo El hombre equivocado Era Makoto Y lo ponen A Makoto Está lejos Y Miyitai Esas No La canción del Dijiste que me querías Pero no es verdad Siempre jugaste Conmigo Y aún te supe amar Vivo pensando Olvidar Te gira No consigo Tus recuerdos Son espinas Que hieren Mi alma Uyuspa Uyuspa Y Militai Oriquentijina Uyuspa 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 Y Militai Sager Pariwanki Sager Pariwanki Sager Pariwani Sager Pariwani Sager Pariwani Sager Pariwani Si estás pensando No sé decir Que vi morir Mejor así No tantas estrellas No pues hermano Son tantas noches Que no dormir Que no dormir Que no dormir Es un abusivo ¿No? Nos deja así Ejejeje ¿No? ¿No ves? Sí, sí El chico Creo que el tema Este tema Este Es Es Bueno Para nosotros Porque Subimos al escenario Y si no cantamos Esta canción Ya Tiene que Grita la gente El árbol de mi destino Totalmente ¿Y sabe qué es lo lindo De este tema? Creo que para hablar de esto Está muy aparte Que esta entrevista Fue hermosa El María Es la primera Que tenemos que hacer Porque no hemos hablado Casi nada Sí, nos ha avanzado Hermano Sí, pero Solo hemos hecho Hemos avanzado dos años Sí, sí Hemos avanzado Hasta el inicio Este Miguel, pero ha sido hermoso Porque Gracias Ha estado Ulises aquí ¿No? Sí, mi hermano Siempre está conmigo Es hermoso Así que el árbol de mi destino Ayer planté un arbolito Al borde de mi destino Con el tiempo luminoso Era feliz y crecía Pero un día muy oscuro Yo veía que sus hojas Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Su mundo de eterno sueño En nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil Las noches y las mañanas No era feliz con la brisa Y acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste El árbol se me moría Ese arbolito Querido El que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida Son extraños los misterios El que guardaba mis sueños Y acariciaba sus hojas Y acariciaba sus hojas Y acariciaba sus hojas Hemos confesado parte de nuestra vida Y hoy feliz de estar junto con mis hermanos Que han venido a apoyarme Porque solamente quedé con mis dedos Para la bendición Pero la próxima ya me opero Y voy a poder hablar mejor Tocar además guitarra Ya de volver a tocar Me está reemplazando Bien eso Hay dos Y estamos en chiquitito Ave de cristal Es una de mis preferidas Y no puedo creer Faltan dos Que yo no entiendo Cómo no están Pero en realidad tres Que no están Dios Pero ya a ver Vamos con Ave de cristal No se acabe el mundo Cuando un amor se va No se acabe el mundo Y no se derrumbará Si fue verdadero Tras sus huellas Volverá Si no fue sincero Otro lo reemplazará No se acabe el mundo Cuando un amor se va No se acabe el mundo Y no se derrumbará No hay lluvia en el alma Que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo Cuando deja de llover De llover Y es el corazón Como un ave de cristal Es tan frágil de romper Tan difícil de entender Tan difícil de entender Y es el corazón Como el destino tan cruel Muy difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Sí, ya me dicen Ya me dicen que ya tienen que irse Así tal cual Muchas gracias Pero hay No sé cómo podemos hacer un enganchado Que dure un minuto Porque hemos hablado de dos composiciones De Friede Muñach Kitay ¿No? Entonces Que son suyas ¿No? Y vienen inspiraciones Pero Estas las vamos a dejar Para una siguiente entrevista Claro que sí No hay problema De todo corazón Por favor Que se quede en veremos Por favor No hermano De todo corazón Más bien gracias Gracias de todo corazón Hemos estado en familia Predicito Te pasaste Gracias por conocer Nuestras canciones Has coreado con nosotros Y nos llevamos Un poquito de tu programa Gracias mi hermano A todos nuestros hermanos Y amigos Que nos están viendo En este momento Pero es así Para cerrar Este Hay una que Que creo que hay que cantar Que es un tema Que ustedes aman mucho Y en realidad Los carcas aman mucho Porque Siempre la han mantenido Con un honor Y se ha vuelto Pácticamente un himno Para La Paz Que es Chuckyau Marca ¿No? Uh Mira Y yo no sé Cómo no está Guaguay Yo no sé Cómo no está Bolivia Pero Tiene que venir Por favor Mi hermano Tienes que trármelo ¿Sí? De verdad Y a todos los peppers ¿Sí? Porque si no Ya no pueden venir solo Con Chuckyau Marca Claro Una partecita Una partecita Chuckyau Marca Nunca te olvidé Mi tierra querida Tienes de las cosas Del primer amor Que nunca se olvida No quiero morirme Sin volverte a ver Mi Chuckyau Marca Ay, 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 ay Mi Chuckyau Marca Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡El veremos a señores y los Pepes! ¡Los a todos! ¡Esto es increíble! Gracias, un genio Por favor Gracias Gracias a todos Gracias Chao Chao a todos Chao 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 Gracias.